Y así es gamers, está totalmente gratis el juego de Gears of War Judgment Si tu lo tienes en formato físico, pues bueno aprovecha esta oportunidad para tenerlo en formato digital y totalmente gratis Te vas a ahorrar que 700, 1000 pesos, no se cual sea el precio de este juego Pero pues bueno, esta promoción solo estará del 1 al 15 de abril Solo para usuarios gold, perfiles con 2 días de gold, con 7 días de gold, con 14 días de gold no cuentan Así que pues bueno, aprovecha esta promoción que solo estará del 1 al 15 de abril También quería decirles que aparecí comentando el top 5 de Mumumilk En la descripción estará la de este, el video para que pasen y lo vean Y pues bueno, descarguen este juego para que el fin de semana, o sea el viernes Hagamos una partida con suscriptores de Free For All, así que pues bueno, descárgalo Y en mi página de Facebook que estará en la descripción, avisaré cuando jugaré con ustedes Así que gente bonita, los dejo con el tutorial Y hola que tal a todos amigos y amigas, mi nombre es Giovanni, mejor conocido como me Spark Y aquí estamos en un nuevo video comentado y creo que va a ser el primer video tutorial De la interfaz que hago así en vivo Así se me dio la oportunidad y dije pues bueno, vamos a grabar Son las 12.38 de la madrugada del día 1 de abril Y así es como leen el título, está gratis el juego de Gears of War Judgment Para Xbox 360, obviamente para Xbox 360, del 1 al 15 de abril Esto es de la promoción de Games with Gold del mes de abril Que son 4 juegos, pero para mi el más importante Porque obviamente soy de la comunidad Gears of War Es este Gears of War Judgment Así que de seguro cuando tú estés descargando Cuando tú estés viendo este video y te vayas a la interfaz Obviamente te va a aparecer ya aquí la promoción de Gears of War Judgment gratis O en la parte de acá, yo que sé, ¿no? Pero yo que estoy grabando este tutorial en la madrugada A los primeros minutos, por así decirse, del 1 de abril Pues bueno, lo tengo que buscar Así que no te preocupes, el juego ya está totalmente gratis Es el Gears of War Judgment Quizás sea un mal juego porque fue muy decepcionante para la comunidad Pero está gratis y si tú no lo has jugado Se pasa unos buenos ratos porque yo ya lo he tocado de una que otra vez Y pues esperemos y esta vez ya se pueda llenar las partidas Porque las partidas son muy pobres 200 personas jugando, 150 personas jugando Así que descarguenlo, está totalmente gratis Se van al buscador, perdón no lo les dije Escriben Gears of War Judgment Y les va a aparecer, le dan acá Y pues bueno, le dan acá Así que chequen, está totalmente gratis Descárguenlo, quizás no lo vayas a jugar Pero pues ya lo vas a tener en tu historial de descargas Así que esta promoción dura del 1 al 15 de abril Es un video, para mí es un video muy importante Porque este, ¿quién no quiere el Gears of War Judgment? Es gratis, esperemos y muy pronto venga el Gears of War 3 Es totalmente gratis, a ver cuando nos sorprenden Y pues bueno, muchos suscriptores me decían No, Spark hace un video diciendo los juegos O Spark hace un video diciendo que ya está gratis Así que me quise esperar a este día Para mostrarles que ya está totalmente gratuito Muchísimas gracias a todas las personas Que me dijeron que ya estaba gratis Muchísimas gracias a las personas que me dijeron Que juegos se iban a regalar Así que bota manita arriba Si te ha gustado este video, pues ya sabes Bota manita arriba, que paso bonita tarde, bonita noche Bonita mañana, depende a que ahora estés viendo este video Y pues este... A ver, este... Very nice ¿Te gustaría mandar algún saludo? Claro, quiero mandarle un saludo a GP Omega Land Que es mi hermano Dragon Howard Y un amigo que se llama Froiland Sale pues Así que, pues bueno, ya escucharon Bota manita arriba, que paso bonita tarde, bonita noche Bonita mañana, depende a que ahora estés viendo este video Y descarga este juego Para luego hacer las partidas de Free For All No olvides seguirme en mi Facebook En mi página de Facebook Ahí digo cuando voy a jugar con ustedes O en mi Twitter oficial Que estará aquí en la descripción Así que chicos y chicas Hasta la próxima Bye, bye Chau 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 Chau